Desde la banda y del nido, pisamos sobre las flores Como soy muchacho tierno, me corregido de aboré Como soy muchacho tierno, me corregido de aboré Tú le echabas mal, tú le echabas He hecho lo que has querido, pero me da qué pagar Dice la paz, te amas de mi mar Tú le echabas mal, tú le echabas mal Tú le echabas mal, tú le echabas mal La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias!